Con mucho esta letra y esta música para una canción que hablaba de la calle, de la fraternidad que hablaba de Murcia, Canadá y hasta ahora, estoy tocando hasta ahora los 22, 23 años y hasta ahora luego hablamos Otra vez, el Rock Tira Plata Rida guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!